Bueno, ¿estamos todos preparados para esto? Porque donde no sabemos si se va a poder volver a dormir Es en la habitación 33 Mirá, escuchá esto Escuchá Bueno, este video es del martes pasado a las 11.30 ¿De dónde? Del Hospital Héroes de Malvinas de Merlos Acá en Argentina, habitación 33 ¿Por qué trajimos este video justamente? Porque yo te cuento Estaba con mis redes sociales Y de repente lo veo en la cuenta de Héctor Rossi Héctor Rossi es nuestro colega Él trabaja como locutor Lo conocen todos, ahí está Hola Héctor En el programa Intrusos Gracias por haberme Pero claro, a mí me llamó poderosamente la atención Yo dije, ¿qué está pasando acá? Y después chequeé y esto era de Argentina Así que Héctor, ¿de dónde sale este video? Mirá, es el Hospital Héroes de Malvinas de Merlos Está grabado por una persona que nos pide no dar su identidad La vamos a respetar Pero es un trabajo que se hace habitualmente Bueno, el doctor puede dar fe de esto Cuando una habitación queda deshabitada, vacía Porque el paciente ha estado de alta Porque lamentablemente falleció Hay una especie de auditoría para monitorear Cómo quedó y en qué condiciones está la habitación de cada hospital Se graba un video porque este video es el reporte Cuando la persona que grabó este video estuvo ahí No escuchó absolutamente nada, ¿no? Había silencio Nos asegura que el video no está trucado Y que no había sonido ambiente Le creemos el relato Y a partir de ahí, cuando revisan la grabación Se escuchan estos sonidos Obviamente hay muchas explicaciones, ¿no? La lógica que es, evidentemente tiene que ser un ruido Puede estar trucado Pero aquellos que creen en lo espiritual Y los hospitales son lugares No sé si el doctor en algún momento va a querer contar Donde ocurren constantemente estas cosas Pero Héctor, ¿qué serían estos ruidos específicamente? A ver, ¿qué te dicen los parapsicólogos, los esoteristas? Almas en pena, desencarnados Aquellos que fallecieron en el último tiempo Y todavía no pudieron elevarse Y entonces quedan ahí para manifestar esa energía Pero también hay otra explicación Perdóname, ¿qué fallecieron en la habitación 33? ¿O en el hospital por completo? En general ocurre en la habitación Porque hay muchos fenómenos paranormales o parapsicológicos Que no es lo mismo Paranormal tiene que ver con lo espiritual Parapsicológico con nuestra propia psiquis Porque hay otra explicación que te dice Ojo que puede ser la energía de los vivos La energía de la gente que está ahí Que por un factor parapsicológico Puede generar esto que aparece siempre En una grabación de video En un sonido Nosotros como seres humanos Somos limitados con los cinco sentidos Hay frecuencias que no escuchamos Y no significa que no existan Del mismo modo Hay cosas que no vemos Y no significa que nos estén pasando En paralelo a la vida cotidiana Ahora, ¿qué? Bueno, lo que llama la atención Es que cuando ella está grabando No, no... No percibe nada No percibe absolutamente nada Después, cuando lo tiene en su casa Es cuando se da cuenta Es que eso es lo que pasa siempre en general Porque la persona en el momento No lo advierte Pero eso es una grabación de rutina Que la envía Como la tiene que enviar A la persona que la recibe Pero cuando revisan la grabación Ocurre mucho también Con audios de WhatsApp Con comunicaciones telefónicas Que se interrumpen por voces O parafonías o psicofonías Así es el nombre correcto De estos fenómenos Que no tienen explicación De hecho, yo venía para acá Y les agradezco la invitación Porque estos temas En el programa que hago En la radio Que es la noche paranormal Los tocamos constantemente Tienen más preguntas que respuestas Claro Te deja más preguntas que respuestas Porque tampoco hay alguien Que pueda venirte a contar Una verdad absoluta Sobre el fenómeno Sí, y después ¿Sabes qué? De seguir escuchando esto Sí Bueno, lo ponelo si querés Nos gustaría seguir conversando con vos En otros programas De la aparatología Que utilizan, por ejemplo En los Estados Unidos Para ir a buscar En casas donde se cometieron Asesinatos múltiples Este tipo de hechos Para averiguar Un poquito más de información Que la investigación nunca obtuvo Y que es impresionante Cuando preguntan al asesino ¿Por qué lo hizo? Y en muchos casos Se resuelven Se resuelven Sí, claro Claro Spiritbox es uno de los dispositivos Exactamente Pero es para hablarlo Largo y tendido Esto es Hospital de Merlo Héroes de Malvinas Mirá, Habitación 33 El número también para mí Es clave, 33 Tiene que ver con Cristo Es un número maestro La de Cristo Y hablan Ahí en ese caso Los angelólogos Te dicen que tiene que ver Con una conexión espiritual De la persona Que registró este material Mirá, escuchá Ahí va Habitación 33 Bueno De esto que es realmente impresionante Te invitamos Héctor A que te quedes